Nahuel Guzmán fue uno de los protagonistas de la final de la Liga MX, más allá de sus atajadas durante el partido, ya que salió expulsado del encuentro en el tiempo extra. Antes de salir de la cancha, Guzmán reclamó tanto a Donahí Escobedo como a los demás árbitros encargados de pitar el encuentro, cosa que no le agradó a Cuauhtémoc Blanco, exjugador de las Águilas. El ahora gobernador del estado de Morelos lanzó una crítica hacia el portero argentino tras haber cometido una falta unos metros delante del mediocampo a Julián Quiñones. Además de tundir a Nahuel Guzmán, el ex número 10 azul crema arremetió contra André Pierre Lignac, quien había deseado que Miguel Ayun se retirara por la puerta de atrás. Por otro lado, Blanco mencionó que los Tigres son un equipo grande del fútbol mexicano, incluso al nivel de los equipos como Cruz Azul o Pumas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.